El motivo de la rueda de prensa es dar a conocer la programación de las próximas fiestas de San Amancio, que comenzarán el 27 de abril y finalizarán el 7 de mayo. Con la presentación de estas fiestas, dan comienzo una de las grandes fiestas populares de los barrios de Torrelavega, grandes en cuanto a dimensión y número de asistentes, porque esperamos que, como cada año, el barrio Cobadonga reciba a cientos e incluso miles de personas vecinos del barrio de otras partes de nuestra ciudad, de otras localidades y puntos de la provincia, y se convierta en el mejor escaparate de nuestra ciudad. Las fiestas del barrio Cobadonga buscan aunar actividades donde todos los públicos puedan participar y donde cada uno pueda encontrar algo en lo que disfrutar y, como decíamos, participar. Estará presente, como no, la tradición con la presencia del grupo de danzas Cobadonga y también la ya tradicional Feria de Artesanos. En un modelo similar al de ediciones anteriores, volverá a estar presente el mercado medieval y también actividades orientadas a los más pequeños. Se busca también fomentar hábitos de vida saludable y el deporte, y se celebrará este año la tercera edición de la Catangan Race, pero también habrá un especial Día de la Bicicleta, buscando que la gente empiece a asociar la bicicleta como medio de transporte para moverse por la ciudad. Y, como no, estará presente la música. La música con presencia de bandas locales, como Aduras Penas o Miguel Junco, pero también de discotecas como orquestas, verbenas y DJs, como puede ser la orquesta casting que amenizará los fines de semana del barrio. Son unas fiestas en las que también se busca la participación, no solo de forma individual, sino fomentar el asociacionismo, especialmente entre los más jóvenes, y se consolida la jornada dedicada a las peñas. En este pequeño resumen de actividades, como podéis ver, son diversos los actos orientados a diferentes públicos, y también buscan este año dar visibilidad a una entidad que es conocida, admirada y respetada por todos en nuestra ciudad, como es el SOAM, que serán los encargados del pregón de San Amancio 2018. Poco más que añadir, porque me acompañan Óscar El Ruzo, Alberto Gómez y Pilar Pérez, como miembros de la Comisión de Fiestas de San Amancio, más que invitar a todo el mundo que quiera visitarnos, a los vecinos de nuestra ciudad a que salgan a las calles, y a todo aquel que quiera pasar un buen día en el barrio Covadonga, en las próximas fiestas de San Amancio 2018. Quiero empezar esta rueda de prensa en nombre de la Asociación Cultural y Deportiva San Amancio, agradeciendo al Ayuntamiento de Torravega, y en especial a Patricia y Jesús, como concejales de festejos y deportes. Su total colaboración para que otro año más puedan desarrollarse las fiestas en el barrio Covadonga. También queremos dar las gracias a todos los comercios que colaboran publicitándose en nuestro programa de fiestas. Ahora, sin más, os daré unas breves explicaciones informando sobre las actividades que habrá este año. Las fiestas comienzan, como ya ha dicho Patricia, el 27 de abril y finalizan el 7 de mayo. Se desarrollarán 79 actos muy variados, con un presupuesto aproximado a los 30.000 euros. Hemos realizado un programa en el que hay actividades para niños y para los mayores, para descapacitados, actividades deportivas y lúdicas, de las cuales os resumo las más importantes. Comenzamos el 27 de abril con el pregón a cargo del Servicio de Orientación y Ayuda al Menor. Un grupo de niños y monitores pertenecientes a esta asociación nos darán con toda su ilusión el pregón y chupinazo de las fiestas de San Amancio 2018. Este mismo día disfrutaremos del concierto del Grupo del Barrio Covadonga a duras penas y seguido la disco Verbena. Del 28 de abril al 1 de mayo tendremos en la Avenida de Besalla el ya famoso Mercado Medieval. Este año también nos hemos volcado con los actos solidarios como son la segunda Catán Gun Race Junior, el día 28 de abril por la mañana para todos los niños entre 8 y 17 años. Que se hayan inscrito realizarán un recorrido por la Viesca superando numerosas pruebas que les van a resultar súper divertidas. La tercera Catán Gun Race, debido al éxito de los dos últimos años, este año volvemos con la tercera edición. ¿Qué nos encontraremos este año? Pues muchas sorpresas, nuevas pruebas, en definitiva mucho esfuerzo, a la vez que mucha diversión se volverá a realizar por el Parque de la Viesca. Tanto esta como la Catán Gun Race Junior son a favor del SOA. Este mismo día por la tarde tendremos la Masterclass para niños y adultos, a beneficio de Pedro Rodríguez del Valle. Otro de los actos solidarios con el que contamos en el Mercadillo Solidario de Manualidades, a favor de Izara, que se desarrollará el sábado 5 de mayo y domingo 6 de mayo en la Avenida del Besalla. Para los más pequeños habrá además la Catán Gun Race ya mencionada, talleres infantiles, cabezudos, discos, fiesta, golboflexia, juegos, pintacaras, chocolatada. Y como gran novedad y por primera vez en el barrio Covadonga, el 6 de mayo recibiremos la visita de la Patrulla Canina al completo, que nos harán disfrutar con sus bailes. Al final de su actuación los niños podrán sacarse una foto con ellos. El domingo 29 de abril habrá una exhibición de baile latino a cargo de Esencia Latina Cantabria. Podremos disfrutar con los mejores bailarines de esta modalidad en nuestra comarca. El segundo fin de semana contaremos con la Feria de Artesanos de Cantabria, en los alrededores de la Fuente Luminosa, donde se expondrán trabajos de madera, piedra y otros materiales. Y el domingo 6 de mayo en el pabellón Enríquez Pérez Pachín, os encontraréis varios stands de los que podréis disfrutar de demostraciones, sorteos, regalos, talleres y desfiles de moda. Otro año más contaremos en las fiestas del barrio Covadonga con los concursos para las peñas. Este año habrá casi 400 personas agrupadas en diferentes peñas y el día 5 de mayo tendrán su especial en el que comerán, beberán, disfrutarán de diversas actividades de manera gratuita y exclusiva para ellos. Otra novedad que tenemos este año es el Día de la Bicicleta. El objetivo de este acto es fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, así que todo el que desee, tanto niños como adultos, podrán venir al barrio y hacer una ruta de 9 kilómetros con nosotros. Dentro del folclore cántabro, las danzas de Nuestra Señora de Covadonga, acompañados por el grupo Escola de Danza Vila de Bayona, que nos visitan desde Galicia por primera vez, nos harán disfrutar de un pasacalles. A continuación, nos reitarán con sus mejores bailes en el escenario que estará colocado al lado de la Fuente Luminosa. El día 1 de mayo, como todos los años, tendremos dentro de las fiestas un espacio dedicado a los descapacitados, donde podrán disfrutar de juegos muy divertidos y de los carruseles gratuitamente para ellos. Los viernes, sábados y vísperas de festivos, tendremos espectaculares actuaciones nocturnas, hasta las 4 de la mañana, y los domingos y festivos hasta la 1. Vendrán orquestas, macrodiscos, DJs, gogos, conciertos de grupos, solistas, torrelaveguenses y mucho más. El miércoles, 2 de mayo, y el lunes, 7 de mayo, serán los Días del Niño, con carruseles a precios populares. Y ya para finalizar, me gustaría resaltar que este año tendremos los baños colocados en un lugar céntrico de las fiestas, por lo que queremos hacer un llamamiento a la gente en general para que les dé uso y así contribuir a mantener el barrio más limpio. Y sin más, me despido invitando a todo el mundo a que se acerque al barrio Coadonga en estos días y decirles que serán recibidos con los brazos abiertos y disfrutarán de unas grandes fiestas. Gracias.